Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches y muy buenas tardes para quienes nos ven en repetición los domingos o en cualquier momento en YouTube que deciden ver el programa. Qué rico que están con nosotros y qué tan bueno que se le apuntan a un diálogo metropolitano, a conversar de lo que está pasando en nuestro territorio, en los 10 municipios del Valle de Aburrá, lo que están haciendo las entidades, el trabajo conjunto y también ver cómo sí podemos hacer cosas juntos, podemos trabajar de manera integrada y garantizar estos territorios integrados sostenibles que le estamos apostando con la ayuda de cada uno y cada una de ustedes. Hoy tenemos un panel muy bueno de conversación con muchas propuestas, pero también con muchos resultados, porque la idea es que hoy hablemos de los avances del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, que ustedes lo han escuchado en la sigla PIGECA. Queremos que ustedes también aprendan muy bien a manejar todas esas siglas. Ese Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, que es muy moderno, que es de avanzada, que recoge un montón de iniciativas, ya tiene resultados y va avanzando. Queremos que no solamente ustedes oigan del tema del aire cuando tenemos las contingencias, que ya las tenemos identificadas, sino especialmente durante todo el año, cómo va avanzando y cómo el área metropolitana de la mano de la Secretaría de Ambiente, de EPM, viene haciendo muchas cosas que es muy importante que ustedes conozcan. Bienvenidos y bienvenido, director, y a todos ustedes, qué rico que están ya aquí con nosotros. Milana, buenas noches, un saludo muy cordial para ti y a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos, y obviamente a toda la ciudadanía que nos acompaña a través de las cámaras de televisión. Un saludo para nuestras invitadas e invitados, creo que vamos a tener un diálogo muy agradable en la noche de hoy. Sí, y sí, es otro de esos temas de los que hablamos siempre de gobernanza, es decir, cómo los actores, los que estamos en el territorio, públicos, privados, la academia, la ciudadanía, participamos para que un plan de estos, que es un conjunto de medidas, como lo vamos a mirar, realmente sí tenga aplicación en el tiempo, tenga seguimiento, y obviamente comienza desde la cabeza. Yo tengo que decir que aquí hay una junta metropolitana integrada por los 10 alcaldes, por dos concejales, por un representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales, que han venido tomando decisiones desde el conocimiento científico, con todo lo que llamamos la red aire y todo nuestro equipo científico, técnico, tecnológico, que es el CIATA, y desde esos diálogos y esas conversaciones, de ahí parte ese plan, que además tiene en el doble rol al señor presidente de la Junta Metropolitana, que es también el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, quien nos ha trazado rutas, y una de las rutas que ha pedido, creo que es de lo que vamos a hablar hoy, que no se hagan unos planes que no se pueden ejecutar, sino que por el contrario sea un conjunto real de medidas que sean realizables y aplicables y que permitan transformaciones del territorio, creo que es de lo que vamos a hablar hoy en este plan integral de gestión de calidad del aire. Perfecto, y parte de ese aporte, secretario Sergio Andrés Orozco Escobar, de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín, está en su cabeza, ese cumplimiento, ese acompañamiento y esos logros también que ya la alcaldía de Medellín empieza a contar sobre el tema del aire y las distintas acciones para proteger sosteniblemente la ciudad. Hola Lili, muy contento de estar acá, vos sabes que para nosotros es un compromiso gigante con la ciudad y con todo el mundo, y haciendo la tarea como se dice, tenemos un equipo muy bueno técnico, hemos aprendido a trabajar en equipo, reconociendo las diferencias y las dificultades, porque esto es un camino largo, tecito, pero acá vamos. Con mucho movimiento. Sí, muy contento, cada vez más se adhieren más gente, cada vez más la comunidad quiere estar más metida en las cosas, cada vez más la gente quiere hacer partícipe, entonces acá estamos aprendiendo y dando a conocer a la gente cuáles son los avances de este importante plan para la ciudad. Bueno, enseguida nos va a contar usted cómo vamos con todas esas actividades y también le doy la bienvenida a la subdirectora ambiental del área metropolitana, María del Pilar Restrepo Mesa, la mamá del Pijeca, ahí que le toca acompañar todo ese cumplimiento de ese plan integral, doctora María del Pilar. Sí, Liliana, muy buenas noches, muy contenta de estar en el programa, de verdad que esto ha sido, como dice Sergio, un proceso de construcción colectiva y lo más importante es que es un proceso permanente que tendremos que seguir afinando y trabajando hacia futuro, entonces muy contenta de estar acá para compartir con ustedes todos estos aprendizajes que hemos tenido en esta construcción. Bueno, y en EPM tenemos un jefe de calidad del aire, el vicepresidente de gas de empresas públicas de Medellín, Carlos Arturo Díaz Romero, bienvenido al programa y qué bueno saber que EPM está integrando todo este trabajo para garantizar un aire limpio para todo el Valle de Aburrá. Hola, Liliana, buenas noches y televidentes. Yo creo que en buena hora llega este programa que yo de cierta manera digo que articula un esfuerzo muy grande porque yo creo que Medellín ha sido líder nacional en el tema de tratamiento y soluciones en el tema de movilidad. Yo creo que hacía mucha falta y me alegra porque de cierta manera vemos cómo al contrastar con muchos programas que se están manejando en el mundo. Creo que nosotros tenemos un programa muy bien articulado. Creo que en esta pedagogía vamos a dar a conocer de una forma muy sencilla de qué manera nos podemos involucrar como empresas, como ciudadanos. Y yo creo que es el momento. Se ha hecho mucho esfuerzo y yo creo que llegó la hora en que todos conozcamos cómo construimos realmente por una mejor calidad del aire. Perfecto. ¿Cómo vamos con todo ese trabajo en EPM, con Hidroituango y todo lo demás? Bueno, con mucha fe. Yo creo que queremos dar gracias a toda la comunidad que de cierta manera nos apoya y no es un problema menor, pero yo creo que de esta salimos y yo creo que lo más importante, hemos logrado una integración importante de todos nuestros ingenieros, de todo el equipo de gremios que nos apoyan. Y yo creo que, como decía el gerente, hay momentos en los cuales muchas cosas no estábamos preparados y llegan momentos como estos y que nos unen y nos ponen a nosotros realmente a salir adelante y realmente a recuperar muchas cosas. Yo creo que es el momento más importante que ha tenido la empresa porque nos ha puesto a todos a pensar realmente no solo en el proyecto Hidroituango, sino en todo nuestro futuro ya de la empresa. Bueno, valga la pena todo ese esfuerzo y también ese ejercicio creativo y de humildad con el que ustedes están haciendo todo ese ejercicio. Qué bueno que aquí nos comparta parte ya de esos logros. Y le doy la bienvenida a nuestra coordinadora de movilidad activa, Alina López, que maneja un tema que es clave en la relación con las empresas. Bienvenida, Alina. Hola, Lili. Buenas noches. Y a todos los compañeros del CED y a los televidentes. Muy contenta porque esto ha sido una oportunidad de vincular el tema de la movilidad con la calidad del aire y de llevar el mensaje a la ciudadanía, a las organizaciones, de que la forma en que nos movemos y los hábitos que tenemos desde las organizaciones pueden impactar al territorio. Entonces, estamos trabajando de forma integrada con ellos y ahorita les vamos a contar acerca de esto. Bueno, y la noticia es que muchas empresas están ahí activas, comprometidas y con ideas muy novedosas, Alina. Hay muchas ideas que dicen que sí se puede. Sí, totalmente. Con las empresas hemos superado algunas barreras y prejuicios que se tenían alrededor de la movilidad sostenible y hay unos casos específicos muy interesantes que ahorita les vamos a comentar y que de cierta forma han sido referentes y están inspirando a otras organizaciones para que se sumen a la movilidad sostenible. Hay un paréntesis que hay que hacer que me parece importante, Liliana, es que nosotros expedimos una resolución para los planes MES, que son los planes de movilidad empresarial sostenible. Antes lo llamaban los PENS. Y ahora el 30 de mayo se vence ya una fecha que nosotros le pusimos a las empresas y lo que hemos encontrado es una respuesta extraordinaria. Inicialmente, pues, teníamos muy poca reacción o, digamos, motivación por parte de las empresas y ahora es que muchas de ellas han desbordado de los propios planes y es parte de lo que queremos contar hoy, cómo se está moviendo el tema desde los planes de movilidad empresarial sostenible que le aportan a la calidad del del año. Y hemos tenido muy buenas respuestas de parte de ustedes cuando estamos en Facebook Live, por Twitter, con todos los mensajes y queremos contarles la ruta. ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo dialogan con nosotros? Y generamos ese paralelismo en la conversación y de esa conversación está a cargo Paola Cordona. Paola, ¿cómo lo hacemos esta noche? ¿Qué hacen las personas? Hola, Liliana. Un saludo muy especial para todos los televidentes y si tenemos siempre este diálogo digital en el que queremos que ustedes también nos compartan pues cómo les parece el programa, sus opiniones, sus inquietudes. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. A través de Facebook Live, de la cuenta de Telemedellín que también replicamos en la cuenta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está en nuestro programa. Ahí pueden verlo y también pues unirse como a todos esos televidentes que están ahí dispuestos como a compartir sus opiniones. Y también en Twitter estamos muy activos con las cuentas arroba telemedellín, arroba área metropol, la etiqueta numeral diálogos metropolitanos donde estamos ahí súper pendientes para que mantengamos esta conversación. Y para que sigamos inspirados con el aire que respiramos, veamos cómo está haciendo el Área Metropolitana ese trabajo de socialización, ese acompañamiento pedagógico en distintos espacios de la ciudad para ponernos a tono, para que conversemos juntos del mismo tema y con el mismo lenguaje. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá identificamos que la ciudadanía necesitaba conocer bien el tema de calidad del aire. Cogimos entonces de esa ciudadanía a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de los talleres de participación ciudadana que tenemos en el Área Metropolitana las inquietudes de los ciudadanos frente al tema. Con los 10 municipios entonces construimos una estrategia que se llama Cuando inspiras, respiras un mejor aire. Lo que busca esta estrategia es buscar inspiradores, contarle a la gente cómo podemos mejorar la calidad del aire con nuestras actuaciones diarias. Esto es un trabajo de todos, no es solo un trabajo de las administraciones municipales, no es solo un trabajo de la autoridad ambiental. Cuando inspiras, respiras un mejor aire, pensó entonces en cuatro estrategias para dar a conocer a la comunidad toda la temática de calidad del aire. La primera es la visita a los centros comerciales con una trivia que nos enseña cuál es el tema, qué es lo que está pasando en el Valle de Aburrá y cómo mejorar la calidad del aire desde nuestras acciones diarias. La visita a los colegios con una obra de teatro que también inspira a los chicos a mejorar la calidad del aire y contarle a sus padres cómo pueden hacerlo. La visita a las universidades para conseguir en los jóvenes esa capacidad de acción y de movilización. Y las tropas calle, que son un grupo de ciudadanos que van enseñando y haciendo pedagogía al ciudadano de cuál es la temática, qué es lo que pasa con la calidad del aire, cómo la estamos mejorando desde la institucionalidad y cómo puede el ciudadano también aportar a mejorar la calidad del aire, mejorando sus hábitos de movilidad. Con esta campaña queremos que la ciudadanía se sume a la autoridad ambiental y a los municipios para cambiar y mejorar nuestra calidad del aire en el Valle de Aburrá, tomando conciencia de que esto no es un tema de un alcalde, de un director, tomando conciencia de que esto es un tema de todos, nos compete a todos. Como lo ha dicho el señor alcalde Medellín Federico Gutiérrez, presidente de nuestra junta, todos contaminamos, todos somos parte de la solución. Queremos que los ciudadanos sepan que cambiando sus hábitos de movilidad, sencillamente compartiendo el carro, cambiando nuestro modo de transporte, utilizando otros medios que no sean solamente el vehículo particular, haciendo recorridos diferentes compartidos, podemos mejorar la calidad del aire entre todos en el Valle de Aburrá. Y con esto, cuando hacemos acciones, inspiramos a otros. Por eso, cuando inspiras, respiras un mejor aire. Director, cuando inspiras, respiras. Sí, incluso cuando vamos a ver lo de las empresas, esas empresas cuando comienzan esos procesos de transformación, motivan a sus empleados, a sus trabajadores y a otras empresas. Entonces, lo que hacemos con esta campaña es que cada ciudadano sienta que es parte y que puede aportarle desde sus cambios de comportamiento, desde su día a día, a la calidad del aire del Valle de Aburrá. Secretario, es que el tema ya pasó a que sea solo de las entidades, sino que es que es un asunto de todos nosotros. El que respiremos no mejor aire, no depende de que se ponga una norma, se haga un decreto, sino que es que es una acción directa del ciudadano también. Así es, y acá lo, como lo decíamos al principio, el tema es de todos. Y es que cuando pasó la primera contingencia, todo el mundo le echaba la culpa, que es que los buses, que es que los taxis, que es que los vehículos particulares, que las motos, y nadie realmente se responsabilizaba de sí, o sea, de cada uno. Y como le decía ahorita en el video, Carolina, el tema es de que cada uno, con acciones muy puntuales, con acciones concretas, haga algo por la calidad del aire. Entonces, venga, comparta el carro, monta en bicicleta, vaya a ser un medio público, pues es algo muy sencillo. Y la otra, pues, que es como el ideal, es como miremos también cómo avanzamos a temas de combustión diferentes, de movilidad diferente, perdón, movilidad eléctrica, utilizar, por ejemplo, todas las oportunidades que nos da EPM con todo el tema del gas. Hay muchas, pero muchas opciones de salir adelante. Y eso es un tema de aportar cada uno de su granito de manera. En ese sentido, Carlos, ahora me contaba que llega a España y que ustedes identificaron como EPM algo allá interesante, y es que vamos por buen camino. Y me estaba haciendo una reflexión frente a ese tema de la movilidad. Sí, yo creo que el tema de la movilidad realmente es un problema mundial. Y cuando hablamos de un problema de ciudades, unas ciudades con mayores dificultades que otras por su ubicación geográfica. Pero nos damos cuenta que realmente ahí convergen dos situaciones que yo creo que hacen parte de lo que en un territorio crece la población y crecen los vehículos, pero el territorio está igual. Por lo tanto, nos enfrentamos a un tema de origen-destino. ¿Qué hacemos? Veía un estudio que presentó el área muy interesante, y es que en un porcentaje muy alto, más del 30%, nos desplazamos para el trabajo, para el estudio. Y es inevitable ese desplazamiento. Por lo tanto, coge mucha fuerza el tema del transporte público. Es la clave. Yo acabo de venir de un encuentro donde se reúnen básicamente todo el grupo ubérico. Está Portugal, España, Francia, Italia, y están hablando de lo mismo exactamente. Solo que aquí nos encontramos algo muy bonito, y es que realmente logramos escribir un plan realmente que pone a tono a todo el mundo y le dice usted puede contribuir con algo. Le da las ideas, le da las salidas. Y nos damos cuenta que es muy fácil realmente solucionar, porque ahora me voy a referir a lo que es el proceso tecnológico, pero también de qué manera nosotros somos ejemplos en nuestras empresas como ciudadanos, como personas, de poder realmente utilizar ese servicio público de una forma eficiente. O sea, se conecta con el servicio público. Tiene sentido entonces, María del Pilar, la ruta que estamos cogiendo. Y es muy emocionante escuchar que el Pijeka se ve como de avanzada, que logra conectar, que logra integrar, y que entonces ustedes visualizaron que podíamos juntos hacerlo. Sí, el director ahora mencionaba la palabra clave, que es la gobernanza, ¿cierto? Y esa gobernanza lo que busca precisamente es una apropiación social, donde cada actor del territorio, incluso a escala nacional, pues efectivamente entienda cuál es su rol, cómo puede contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, de tal manera que cuando haya una situación compleja como la que tenemos, cada uno sepa qué tiene que asumir, cómo lo puede hacer, pero es un trabajo eminentemente colaborativo. Es decir, nosotros como área, lo que estamos haciendo, área metropolitana, es articulando, integrando, porque esa es la esencia de la institución, y lo que buscamos es que ese actor entienda que en esta entidad encuentra la posibilidad de generar también la herramienta. Entonces, no es dejar solo al actor, sino acompañarlo en un proceso, y buscar entre todos esas estrategias para poder cumplir las metas que nos pusimos al 2030 en cuanto a mejoramiento de la calidad del aire. Y así ha pasado con esos planes, Lina, como que ese es un acompañamiento, no es la norma y pao, pao, pues que a veces podían tener ese susto con el área metropolitana, nos va a castigar porque no lo tenemos, no, venga, hagámoslo juntos, si es posible. Precisamente, nosotros desde la entidad lo que buscamos es cambiar esa cultura de las organizaciones e ir de la mano con las organizaciones generando los planes, partiendo del diagnóstico, estableciendo la línea base, y finalmente hacer una formulación en conjunto. Actualmente estamos capacitando casi 300 empresas y estamos haciendo el diagnóstico a la par con ellos, y partimos también de la convicción y del ejemplo. Nosotros como área metropolitana también estamos haciendo nuestro plan y estamos en la misma etapa con las organizaciones. La formulación termina ahora 30 de mayo, cuando recibimos los planes, y la semana pasada tuvimos un ejercicio muy bonito de casos de éxito que sirven como referencia para las demás empresas, instituciones educativas, para que establezcan sus planes. Un ejemplo para empezar a dar estos casos representativos. Hace algunos años, ¿quién se iba a imaginar que algunos niños del Montessori podían ir al colegio caminando? Pues resulta que hace unos meses, de la mano de los padres, 60 niños establecieron la estrategia de Walking School Bus. Entonces son niños que viven alrededor del colegio, a un radio de acción de un kilómetro, y se van caminando con los papás al colegio. Como hacíamos nosotros en los barrios. Exactamente. Los padres se rotan y se pegan a la ruta del bus para que los niños caminen hasta el colegio. Nos decían los responsables de la estrategia que había incluso un padre de familia que se preocupaba mucho porque su niño siempre perdía español. Cuando se dieron cuenta, resulta que el niño llegaba prácticamente de la ruta dormido, entonces no le prestaba atención a la clase, y después de que se sumó a la estrategia de caminar para ir al colegio, el niño no volvió a perder español. Necesitaba estar despierto, ejercicio. Exactamente. No solo hablamos de los impactos en la calidad del aire, sino también en llegar más productivos al colegio, al estudio o al trabajo, y finalmente eso trae unos beneficios para la organización y también para la sociedad. Bueno, vamos a conocer qué hace Isa Intercolombia. Ellos tienen una campaña que se llama En la Movida, para promover la movilidad sostenible en su empresa, y nos fuimos para allá un día muy temprano, a las seis y media de la mañana, a ver cómo llegaban todos sus empleados y cómo han logrado juntos construir este plan de movilidad. La decisión de Isa de apostarle a la movilidad sostenible va de la mano con las definiciones estratégicas que ha hecho la compañía, y según las cuales toda la estrategia está enfocada en el tema de la sostenibilidad. El programa liderado por Isa y sus empresas se llama En la Movida y fundamentalmente tiene o se basa o está sustentado en los temas asociados a la mitigación de los impactos generados por el cambio climático y a todo el tema de energías alternativas, la búsqueda de nuevas opciones para poder compensar los impactos que se están generando actualmente a nivel del planeta por el CO2. Cerca de 1.200 empleados de las distintas compañías hacen parte de este programa que fundamentalmente lo que busca es plantear nuevas alternativas de desplazamiento, de movilidad, usando para ello el carro compartido, el uso de bicicletas eléctricas, la posibilidad de hacer caminatas, el uso de las rutas de buses para nuestro transporte. Todo eso se viene también complementando con iniciativas piloto que buscan aumentar el teletrabajo. En ese sentido, pues los resultados son muy interesantes porque ya hemos compensado cerca de 17 toneladas de CO2, cerca de 2.000 galones de gasolina que han sido evitados. En tiempo también es muy importante hacer referencia a él porque cerca de 1.500 horas de desplazamiento han sido ahorradas 1.600 viajes en bicicleta y cerca de 10.000 viajes en carro compartido que evidencian los beneficios que este programa tiene y el compromiso que han adquirido los trabajadores. Pensar en iniciativas que mejoren las condiciones de nuestro ambiente, que mejoren la calidad del aire, es un tema fundamentalmente individual, personal. ¿Qué puede contar con el apoyo de las empresas? Sí, es verdad. ¿Qué puede contar con el apoyo de los gobiernos? Sí, es verdad. Pero en la medida en que cada uno entendamos que este planeta es nuestro y que las transformaciones las podemos hacer nosotros, finalmente es ahí donde se darán los grandes cambios. Estás viendo Diálogos Metropolitanos MAUI Medellín Air Quality Initiative es un grupo de proyectos de investigación de profesores de la Universidad de Afit con ayuda de la Universidad de Antioquia y nuestros colegas a nivel internacional que tenemos la intención en unir nuestros esfuerzos para resolver de ciertas formas el problema que tenemos de calidad de aire no solo en el área metropolitana, sino también a nivel regional. Tenemos la necesidad de modelar y describir las dinámicas atmosféricas y químicas que hacen o que rigen los procesos de dispersión de contaminantes. Además, tenemos la intención de conocer en detalle cuál es la composición química, magnética de partículas o especies en la atmósfera. Y muy importante, no solamente conocer, sino también entender y evaluar el impacto de eso que está sucediendo no solo en la salud humana, sino también en los ecosistemas circundantes. Hasta ahora tenemos o estamos trabajando en la publicación de un artículo científico donde reportamos el mapa de susceptibilidad magnética. ¿Qué es ese mapa? Es en el área del Valle de Aburra, cuáles son los sectores que tienen mayor concentración de contaminantes de origen magnético. ¿Magnético qué es? Es ese material que tiene propiedades electromagnéticas, muy pequeñito, más o menos de PM2.5, que son los que pueden tener impactos nocivos. Otros hallazgos bonitos e importantes es que nuestra ciudad se comporta como si fuera un pequeño volcán que todos los días, periódicamente, de acuerdo a la dinámica de atmósfera, rompe su capa límite y expulsa los contaminantes a la atmósfera. Y entonces, en alta atmósfera, los vientos se los llevan y los depositan en los ecosistemas que nos dan el 70% del agua de la ciudad. Otros resultados súper interesantes, ya Ángela tiene con su equipo de trabajo el modelo WRF, trabajando en darnos dinámicas de viento a resoluciones de 300 metros. Eso es un avance desde un punto de vista computacional y matemático muy alto, pero que también nos va a dar la pista de cuál es el detalle de transporte de contaminación que vamos a tener dentro del valle, a mejor resolución. Otros hallazgos tienen relación con el modelo de química y transporte, que somos capaces de tener, en cierta medida, una muy buena aproximación a la concentración de diferentes especies contaminantes dentro del valle. Nuestros hallazgos nos están dando una dinámica a escala local y regional y nos van a ayudar a tomar decisiones de manera más acertada acerca de cuáles son las actividades que debemos cambiar para poder obtener una mejor calidad de aire dentro y fuera del valle. Bueno, ahí vemos ya uno de los componentes del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que es el científico, el de investigación. Hay investigaciones en muchas universidades. Este es uno de los ejemplos de los que se está trabajando, por igual lo está haciendo el Politécnico, Gemisaza Cadavid, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Pontificia Bolivariana, el Tecnológico. Bueno, hay varias universidades que le están aportando a estos estudios desde distintos lugares. Fábola, hicimos una encuesta en Twitter. ¿Qué nos dicen los tuiteros? Bueno, preguntamos a los tuiteros, ellos cómo empiezan a ver también este pijeka. Les dijimos en cuál de estos aspectos hemos avanzado más para mejorar la calidad del aire. Les dimos cuatro opciones. En el monitoreo a la calidad del aire, siembra de árboles, movilidad sostenible y en el control de carros y empresas. Y estos fueron los resultados. Los tuiteros piensan que hemos avanzado en un 42% en monitoreo a la calidad del aire. En un 32% siembra de árboles, un 18% control de carros y empresas y finalmente un 8% en movilidad sostenible. Bueno, ahí quedé como lo de doctora María del Pilar. Sí, pues... Se ve reflejado todo el trabajo. Acertado, sí, estamos como acertados. Claro que lo que nos cuenta Lina, pues todos los planes de movilidad empresarial sostenible, pues también seguramente se van a reflejar más adelante en esos porcentajes porque se ha hecho un esfuerzo gigante allí. Pero sí, estamos incrementando en la línea número uno del pijeka todo lo que es el monitoreo, el sistema de monitoreo como tal. Con el CIATA lo venimos fortaleciendo mucho. Fue una decisión de la Junta y ya tenemos pues varias estaciones de monitoreo en cada uno de los municipios que miden ese PM 2.5, que nos sirven para la declaratoria de los episodios de contaminación y que estamos permanentemente revisando. Y también, como bien lo dice allí, pues incrementamos el monitoreo a fuentes móviles y también a las fuentes fijas. O sea, son los carros, los móviles. Y los automóviles, las móviles y las fuentes fijas son las industrias. Y también estamos avanzando con firmeza en toda la siembra de árboles. Ya vamos en la mitad de nuestra meta de 500 mil árboles. O sea, que está muy bien pues el ejercicio que se hizo acá desde el programa con todos los tuiteros. Bueno, ¿y cómo va el pacto por el aire, secretario? Bueno, Lili, vamos bien. Las empresas están cumpliendo. Nosotros, como era nuestro compromiso, ya tenemos el primer informe que se da cada tres meses. Es un informe que estamos revisando desde la parte de comunicaciones como lo hacemos más asequible a todo el público. Pero desde la parte técnica, ya está. Pues tuvimos una reunión con todos los empresarios. Nos reunimos con ellos. Bajamos a una matriz que fuera medible y que se le puede dar seguimiento a todos los compromisos. Y vamos en eso. Vamos en eso. Y nos siguen llegando cada vez más empresas. Venga, yo me quiero adherir. Yo quiero hacer parte de ese pacto y ahí vamos, vamos muy bien. Algo que usted quisiera destacar de ese informe y de lo que se ha ido cumpliendo. Así como le dimos de Garrote a Copetrol en el tema del pacto, yo quiero también aclarar de eso. La semana pasada nos llegó el informe del combustible que nos están despachando. Y comparando el combustible que nos estaban enviando al inicio del año con el que estamos acá, nos están reportando casi combustibles de 15 partes por millón de azufre. Entonces, creo que sí se está haciendo muy bien la tarea. Creo que Copetrol también se puso la camiseta y logramos llegar a eso. Ya lo que falta es, lo que siempre hablamos es el binomio y es el tema del cambio de matrices de combustión, que es otro tema también que venimos hablando y acercándonos con el tema de transportadores. Con el Secretario de Movilidad vamos muy, muy, muy duro en ese tema. Finalizando el año vamos a tener una reducción muy grande en los modelos de los vehículos de servicio público, es decir, los buses más viejos que van a caer son 2008-2009 de servicio público y ya nos toca centrar a mirar cómo trabajamos con el tema de servicios especiales, que es también un pareto bien importante que nosotros no tenemos control sobre ellos y que hacen parte también bien importante del tema de la flota que aporta ese tema de EPM 2.5. ¿Cómo le aporta entonces EPM con todos sus programas a todo este balance que las personas están percibiendo como muy positivo? Bueno, yo creo que lo va a ir en dos. Uno, empresarialmente, yo creo que vi el informe que nos acaba de demostrar, Isa, igual lo tenemos al interior y me parece que estas situaciones van generando hasta una mejor calidad en el trabajo. Hemos dado cinco programas distintos para ingresar a la empresa, o sea, tenemos cinco horarios, bicicletas, bicicletas, hemos estimulado prácticamente la compra, para que comparta el carro. Y me parece que esto va generando otra dinámica porque además es mucho más eficiente. Yo creo que el desplazamiento hacia nuestro lado del trabajo es grande, hay que replantearlo. Y se dejan ver resultados bien interesantes. Hemos crecido mucho con los voluntarios, la gente que está desplazando ya en bicicleta, a pie, comparte el carro, y algo muy importante, el teletrabajo, ha ido aumentando. Recordemos que es que al centro de la ciudad llegan demasiados carros. Nosotros hicimos un inventario, desde el último inventario llegan casi 4.200 vehículos que quedan parqueados. Eso es inagudito. Y realmente yo creo que nosotros tenemos que unirlo al desplazamiento masivo. Yo creo que eso es un tema importante. Ya en el tema tecnológico, yo creo que llevamos 16 años nosotros probando tecnologías, por ejemplo, con el gas natural. Fuimos los pioneros, hemos sido los pioneros realmente en ese tema. Y me alegro mucho que en nuestro encuentro en España nos dimos cuenta que hoy el tramo de control de movilidad, el transporte pesado, el rey, es el gas natural y el GNL, desde las navieras hasta el transporte pesado. Y les está funcionando. Y está funcionando. Yo creo que eso es muy importante tenerlo porque vemos cómo la matriz empieza a mezclar. Empieza la movilidad eléctrica importantísima para empezar a dar cuenta de que así como hemos tenido nosotros un recorrido tecnológico de garantizar que tengamos estaciones, que tengamos autonomía, el mundo eléctrico también se le abre la puerta y vemos cómo el rey ya es unos híbridos realmente. Y yo creo que nos vamos a encontrar que vimos carros dedicados con gasolina, gas, gasolina eléctrico, diésel, gas, y realmente nos damos cuenta que hay cabida tecnológica para muchas soluciones. Lo importante es tenerlo sincronizado realmente para preferir el transporte público que yo creo que es el gran solucionador del tema de la movilidad de las ciudades. Y también se debe ese fortalecimiento del transporte público. Pues aquí ya nos funciona y estamos pidiendo mucho más, estamos pidiendo que todo se integre. ¿Cómo se ve en Europa? Igual, yo creo que cada vez se desestimula más el transporte privado porque realmente es imposible realmente que en un espacio tenga cabida incremento de vehículos e incremento de la población. Yo creo que la solución del transporte no hay duda. En esa medida se desestimula mucho el transporte privado y realmente yo creo que las tecnologías empiezan a trabajar fuertemente en el transporte pesado y en el transporte público. Ahí vemos nosotros los grandes avances, vimos nosotros cómo cada vez la solución al tema de la calidad del aire no puede ser tan costosa. Yo creo que ahí está el gran reto. Si alguien me preguntara cuál va a ser realmente el rey de las tecnologías el que sea capaz de diseñar un transporte que nos cueste igual en los costos a lo que hoy tenemos o menor. Es ahí donde realmente viene la gran carrera. Está ahí. Y ahí hay un reto, director, ese es un trabajo que se está haciendo conjunto. Sí, nosotros con EPM, con el municipio de Medellín y el área metropolitana, Camacol también nos está acompañando. Venimos desarrollando un programa que precisamente esta semana que pasó se lo presentamos a la Junta Metropolitana en el avance y es un programa de renovación. Llevamos un año trabajándole a este proyecto y ese proyecto lo que va a buscar es que la flota más envejecida, fundamentalmente en el tema de transporte de carga, camiones y volquetas y también buses podamos hacer un proceso de más rápida renovación. Tenemos un cálculo al 2023 de disminuir desde ese programa el 50% del PM2.5 y menores de lo que hoy se está emitiendo en el territorio. Es decir, el 50% de lo que emite la movilidad. Todas esas partículas que acuérdense que son del tamaño del cabello y que se nos va para los pulmones. Correcto. Y eso aquí estamos hablando por ejemplo del tema de la calidad de los combustibles. Se ha hecho un esfuerzo grande y nosotros reconocemos porque desde el área metropolitana estamos haciendo una revisión y un seguimiento de lo que viene haciendo Ecopetrol y valoramos que sí se está cumpliendo. Pero adicionalmente también tenemos claro que el tema si tú puedes tener los mejores combustibles pero si no tienes la tecnología adecuada pues no funciona y ese es el problema con el tema de la edad de la flota. Entonces por el lado del gobierno nacional con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte estamos trabajando la edad de la flota pero aquí nosotros estamos trabajando la renovación y ese programa con exenciones tributarias que estamos buscando disminución de cero aranceles con los vehículos sobre todo los eléctricos y los híbridos como bien lo decía Carlos y estamos buscando aranceles también para los agas y un bono que estamos buscando también con Ecopetrol hace que el valor el costo del vehículo le baje al propietario en más o menos el 40% y eso es supremamente importante si a uno le vale un vehículo 500 millones de pesos un camión o una volqueta le está bajando a 300 millones de pesos aproximadamente y ya eso es una motivación pero adicionalmente va con todo un tema de un flujo que le permite mediante un crédito ya por banca de fomento a través de Banco Oldes de FINDETER del IDEA o la banca comercial a través de líneas de crédito verde como tienen algunas organizaciones y el acompañamiento nuestro a través de también una visto bueno que le va a dar el Ministerio de Ambiente declarando importancia ambiental este proyecto de que se va a tener la devolución del IVA o el descuento directo del IVA en una parte tributaria así que no hay una salida de recurso específico sino que es con los beneficios con los estímulos se puede llegar a ese valor y lo otro que estamos haciendo entonces con EPM y con Medellín y Camacol es que haya marca de esos vehículos eléctricos de esos híbridos de esos vehículos a gas que haya capacidad instalada de EPM y CELCIA viene instalando lo que llaman las electrolineras hace dos años había una, dos o tres electrolineras hoy tenemos más de 20 en el territorio metropolitano y eso va avanzando eso es parte precisamente de la evolución y creo que si nosotros ya logramos consolidar ese programa va a haber un cambio trascendental en el tema ahora termino con esto eso también tiene que tener un acompañamiento de los municipios en una cosa que nosotros digamos las zonas urbanas de aire protegido esos vehículos que están envejecidos no van a poder transitar por todo el territorio se quedan en un solo sitio yo quisiera anotar algo y Eugenio lo acaba de mencionar y lo vimos en España es bien simpático tienen una gran oferta de vehículos de altas tecnologías la tienen de todo Europa aporta en el tema de híbridos y saben cuál fue el mayor problema que tienen en este momento para superar las estaciones de carga tanto eléctricas como el tema de gas porque el modelo no lo copiaron nosotros realmente nos dimos cuenta que nos teníamos que unir a los líquidos por ejemplo en su momento y por eso hoy tenemos una autonomía muy importante no solo metropolitana sino del departamento y nos conectamos con todo el país o sea que ya tenemos el tema de la autonomía garantizada en el tema de estaciones que en este momento Europa se lo replantea tienen oferta entonces que le dimos nosotros que hiciste más oferta en Colombia ya esas tecnologías tienen que llegar acá y de esa manera hacemos realmente toda la fórmula como la acaba de plantear Eugenio porque me parece Ecopetrol acaba de darnos a nosotros realmente un aporte importante en el tema de bonos para que este cierre los agentes de la cadena TGI Ecopetrol y EPM empiezan a dar unos bonos importantes para que esa fórmula funcione realmente bueno era un corte y sigo con Lina apenas lleguemos del corte para que nos cuente muy bien cómo van esos planes y cómo ha sido que ha sido lo más difícil y lo más fácil para las empresas en este plan de crear esos planes de movilidad Estás viendo Diálogos Metropolitanos Y cuando nos fuimos al corte le prometí a Lina que nos iba a contar en este momento cómo están los planes ¿Cómo va? ¿Qué ha sido lo más difícil para las empresas Lina? Bueno teniendo en cuenta la invitación que nos haces para que a los ciudadanos les queden claros qué son los planes de movilidad empresarial sostenibles partamos de la siguiente premisa movilidad sostenible no es solamente caminar o montar en bicicleta que esa es una de las de las principales barreras o prejuicios que nos tocó vencer Entonces las entidades ahora empiezan a entender que lo que tenemos que buscar con estos planes es tratar de disminuir la cantidad de viajes que los colaboradores hacen a las organizaciones y empiezan a surgir estrategias como el teletrabajo los horarios flexibles o las plazas de co-working donde los colaboradores pueden ir a unos puntos específicos a trabajar sin tener que ir directamente a la compañía Si definitivamente los colaboradores deben viajar hacia la organización o hacia las entidades educativas pues la idea es que dependiendo de la distancia en la que vivan con respecto a la organización lo hagan en los diferentes modos de transporte tendiendo a ser lo más sostenibles posibles es decir si las personas viven a un radio de acción de un kilómetro pues serán más susceptibles a caminar que a ir en transporte público o en carro privado si pasan de un kilómetro a cinco kilómetros son personas susceptibles de que vayan en bicicleta o de que vayan en el transporte público y de ahí en adelante pues ya podrán combinar entre transporte público utilizar el carro compartido pero lo que buscamos nosotros es la integralidad de estas estrategias y de estas acciones ellos en la medida en que han se han metido con nosotros en el cuento de la calidad del aire de la movilidad sostenible han generado estos compromisos y han empezado a implementar estrategias incluso antes de que nosotros sacáramos la resolución 1379 que es la que regula los planes pero de ahí de la mano nuestra con el diagnóstico y la formulación ya están creando estrategias definiendo los objetivos que lo que buscamos es que en un año reduzcan el 10% de las emisiones de CO2 y de PM2.5 y que se apropien de su propio plan al principio otra de las barreras Lili fundamentales es que decían bueno pero entonces yo a quien contrato para hacer este plan ¿Quién me va a hacer esto? Exactamente entonces de la mano del área metropolitana al generar nuestra propia plataforma y acompañarlos a ellos en las capacitaciones para enseñarles cómo hacerlos se fueron apropiando de los planes lo que no queremos es que se queden ahí guardados y que no se implementen y la idea es que durante este año vamos a estar capacitándolos visitándolos acompañándolos para mirar cuál ha sido la eficacia de las estrategias y si de pronto dicen bueno estamos o no logrando la meta identificar los riesgos para cumplirlas o no pero que se sientan acompañados siempre por el área metropolitana Otro ejemplo para mostrar ¿Qué otro te quedó impactada así como mira qué novedad cómo se inventaron esto? Pues uno que normalmente la gente comparte en las redes sociales ah y en París le están pagando a las personas por ir a trabajar en bicicleta Matelsa en estos momentos le está dando a los colaboradores que llegan en bicicleta 150 mil pesos mensuales adicionales al salario y esos 150 mil pesos de donde los captan a los que van en carro particular les cobran 150 mil pesos de parqueo mensual por llegar en carro Bueno ahí va hay varias ideas y a ver cuál otro que le impactó el de la empresa que distribuye todo el tema de los correos de mensajerías con Servientrega Servientrega digámoslo de una vez la marca y hagámosle de promoción Servientrega viene cambiando sus vehículos de distribución y de paqueteo por unos vehículos realmente sostenibles bicicletas primero que todo se llaman cargo bikes correcto pero además también tienen los almoticos con más o menos cuánto es una tonelada un poco menos de una tonelada y dando un resultado extraordinario descongestionan el tráfico pero además se están comprometiendo totalmente con la movilidad sostenible ¿Y las volquetas en el municipio de Medellín también cambiaron? Sí Lili a nosotros el alcalde desde el año pasado hizo ese compromiso y toda la flota pues ya está prácticamente cambiada lo que es de infraestructura lo que es de medio ambiente ya está prácticamente todo lo que es vehículos pesados cambiados nos hacen falta por cambiar una cama baja pero ya el resto lo tenemos todo listo y ahorita en la renovación de los vehículos de los secretarios viene la compra de cuatro vehículos eléctricos para ellos entonces estamos ahí pues también como en esa en esa en esa precompra en esa discusión pues de cuál es el mejor si el híbrido si el eléctrico ¿Sí quién? EPM los consigue ahí estamos mirando a ver pero ya estamos en ese proceso que cuente Carlos que ya tienen los vehículos ya de estos que vamos a traer en el puerto creo Sí, realmente siempre hemos querido que tengamos los prototipos para que rompamos esos mitos así como lo hicimos con las tractocamiones de varias ya vamos a tener nos llegan en 15 días las bolquetas para que las pongamos a prueba queremos que la que tengamos en la ciudad que los podamos verificar la nueva renovación de nuestros tractocamiones bactos para el servicio de agua los vamos a hacer con gas natural ya toda esa línea pesada la vamos a tener y algo muy importante empezamos a estimular a partir de los contratos recordemos que nuestra gran fuerza laboral importante la tenemos con los contratistas y vamos a empezar a premiar en las convocatorias que se usen realmente vehículos ya con alternativas limpias y entonces eso va a dar puntaje me parece que va a estimular porque no solo podemos hacerlo nosotros sino nuestros contratistas que realmente tienen también gran participación en nuestro departamento Doctora María del Pilar ¿qué más temas a destacar de estos avances de lo que llevamos ahora mayo 30 de todo este trabajo con el PIGECA? Bueno nos faltaba algo aquí en movilidad y es el tema del bus eléctrico de las inercias que se hizo con EPM el metro Metroplus Alcaldía de Medellín Metroplus y área metropolitana entonces ya también se tiene este bus rodando que es un logro muy importante y de lo otro que se mencionaba pues también el director ahora nos podrá precisar pero los detalles de todo lo que es cicloinfraestructura ciclocaminabilidad el tema del plan siembra que es muy importante es uno de nuestros ejes del PIGECA ligado con todo el programa Brigadas Arbóreas Comunitarias Banco Metropolitano que está como un eje fundamental al interior de los 10 ejes temáticos del PIGECA y obviamente la afinación que hemos hecho del protocolo para enfrentar episodios de contaminación también es otro de los ejes fundamentales ya como bien lo decía el doctor Sergio ahora llevamos tres años de declaratoria de episodios de contaminación esperemos que cada vez sean menos y que esto también es importante porque ya hay una ciudadanía que entiende cuando llega el episodio de contaminación este año por ejemplo tuvimos por parte del CIATA todo un evento de pronóstico muy importante que se cumplió casi a la perfección entonces todo esto nos ayuda muchísimo a que sea realmente apropiado el tema y sobre todo que sea sostenido en el tiempo que es lo que queremos bueno eso es clave porque pues también se cuenta con el plan integral de gestión es tener información disponible de calidad el tener disponible esa investigación origen destino y que cualquiera pueda buscar y que las empresas Lina se han inspirado en eso a buscar cómo es que se movilizan aquí quiénes más se mueven en qué medios es clave y en redes sociales podemos encontrar información adicional Paola para quienes quieren buscar cómo llenar de contenidos este tema claro Liliana pues el área metropolitana cada vez tiene mayores contenidos audiovisuales que son bastante pedagógicos y tenemos precisamente su canal de YouTube se llama área metropolitana del Valle de Aburrá allí hay una lista de reproducción específica que se llama calidad del aire hay varios videos uno que les queremos recomendar en este caso es este de acciones por el aire buscando inspiradores más o menos lo que nos estaba mencionando la directora de comunicaciones del área metropolitana de uno de esos experimentos que hacen con ciudadanos bueno ahí tienen para que se puedan inspirar para que lo puedan disfrutar director hacia dónde vamos cómo vamos con este PIGECA estamos hoy a mayo 30 ¿qué sigue? bueno yo creo que lo que se va viendo aquí que es lo más importante es que esto no es un plan que desarrolle el área metropolitana sino que es un conjunto de medidas que debemos ir desatando todos los actores del territorio que se ha venido generando una conciencia muy importante que hay una junta metropolitana comprometida desde ese conocimiento científico y que esos actores están implementando esas medidas este plan es permanente en el tiempo nos da resultados en el corto nos da resultados en el mediano y nos da resultados en el largo plazo el pacto por la calidad del aire es un proceso de mucha importancia porque le da el gran empuje al plan integral de gestión de calidad del aire con un compromiso voluntario de 66 empresas y que sigue abierto además en el territorio y que ha sido un punto de partida las mesas sectoriales que instalamos la semana pasada y todo ese proceso de comunicación como ustedes lo vieron y de educación y de pedagogía hace parte integral entonces de esas medidas lo que sigue es que cada uno se mire a sí mismo que creo que era lo que se planteaba aquí desde su espacio académico social familiar cultural deportivo como le aporto yo en la forma como me movilizo que consumo como consumo etcétera y que nos acompañen en otros procesos voy a decir uno por ejemplo el tema de la ciclocaminabilidad que se citaba acá nosotros estamos desatando 120 kilómetros de ciclocaminabilidad con Medellín 80 y nosotros hacemos 20 o sea que son 240 kilómetros de ciclocaminabilidad que van a articular todos los 10 territorios del Valle de la Urrán hay veces que tenemos muchas dificultades una empresa para ceder un pedazo un metro dos metros yo creo que hay que pensar más que en lo particular en la estrategia y en el beneficio entonces lo que queremos es que todos los ciudadanos puedan comprender que caminar y montar en bicicleta es una opción real que le da el territorio para desplazarse y que es una opción real como bien lo decía Lina para la salud pero también para la calidad del aire o sea para la calidad ambiental del territorio del Valle de la Urra ¿Qué sigue desde la alcaldía de Medellín doctor Serio? Seguir trabajando eso sí no puede parar eso sí es pero es seguir con el tema del pacto por la calidad del aire hay unos compromisos muy puntuales muy específicos que tenemos que hacer cumplir y lo segundo es más articulación o sea necesitamos que no seguir trabajando como alcaldía como área metropolitana sino que armemos un equipo que es lo que venimos armando un equipo que crea en este cuento un equipo con el que nos sienta seguro trabajando y que nos demuestra a la ciudad que realmente somos personas y somos un equipo técnico que tomamos decisiones basadas en conceptos técnicos y científicos y que esto acá no depende ni del director de turno ni del secretario de turno sino que es una institucionalidad que estamos armando y que estamos generando y que lo más importante es generar esa confianza ciudadana doctora María del Pilar si consolidar las mesas sectoriales como ya lo decía el director ahora es una de las principales tareas a seguir aprovechamos también por darle el agradecimiento porque realmente tuvimos una respuesta muy muy positiva de todos los sectores fueron 22 sectores entre los representantes de las diferentes empresas pero también la ciudadanía la institucionalidad pública la academia entonces realmente ya estos representantes están como se dice pidiendo cuerda o sea que se sigue cuando van a citar a la reunión entonces como yo lo dice Sergio es como articulamos también esto y que realmente muchas de estas empresas y representantes y sus suplentes también son firmantes del pacto por la calidad del aire entonces que realmente todo esto le está apuntando y lo que queremos es consolidar esa gobernanza en el territorio porque es un plan que mínimo debe ir a 2030 bueno y desde PM que tarea nos ponemos no grande unir voluntades yo creo que como empresa prestadora de servicios de energías limpias como es la energía eléctrica y el gas creo que nos corresponde generar todos los elementos y acercarnos realmente a la solución de todo lo que aquí se ha planteado y como ahora también de ejemplo porque tenemos un público muy grande en nuestro interior nuestros contratistas yo creo que ahí vamos a poner a prueba yo creo que gran parte del plan que aquí se ha trazado quienes nos ven y somos usuarios de PM podemos consultar doctor Carlos de alternativas que tengamos para hacer nuestros cambios bienvenido me parece importantísimo que la comunidad nos da dando ideas porque es que de estas situaciones que realmente tenemos el tema de innovación yo creo que es lo más bonito que todo el mundo se involucre y todas las ideas son bienvenidas perfecto Lina propuesta para las empresas de más de 200 empleados ¿cierto? exactamente de más de 200 empleados que se unan a la formulación del plan MES y definitivamente para nosotros como subdirección de movilidad y como área metropolitana estos planes se volvieron la mejor forma de promocionar la infraestructura que estamos llevando al territorio como lo decía el director porque si uno le dice a las personas bueno vamos a caminar más a montar en bicicleta a usar el transporte público nuestra función es propiciarle también un ambiente construido para lograr esa meta entonces a través de contarles miren estamos incrementando los kilómetros de ciclorrutas estamos mejorando los andenes estamos mejorando la experiencia de viaje en el transporte público esas personas nos van a querer más y podemos trabajar en equipo por ese objetivo común de cambiar los hábitos de movilidad de las personas esos planes los vamos a poder consultar Lina por si alguna empresa se quiere inspirar y ver otros o cómo están ustedes compartiendo esas experiencias claro la idea es seguir trabajando las capacitaciones no terminan el 30 de mayo que es la fecha límite vamos a generar más capacitaciones para mostrar los casos de éxito hacer retroalimentación de los planes que ya entregaron llamar a las empresas que no lo entreguen al 30 de mayo a que se unan y seguir abriendo estos espacios durante el año de trabajo que nos viene ahora en la implementación de los planes es claro que esto que no es selectivo es que es una norma y lo deben cumplir y si no lo cumplen ¿qué les pasa? en estos momentos es una norma lo que buscamos como tú nos decías Lili al principio generar cultura hábitos y al principio vamos a llamar a esas empresas que no lo presentaron a que lo hagan porque hay una norma que los rige pero lo que buscamos es cambiar esa cultura si tienen dudas sobre los planes los invitamos a que ingresen a la página del área metropolitana y en la parte derecha pueden ingresar a planes de movilidad empresarial sostenible mirar la guía que nosotros construimos desde la entidad y sumarse a las capacitaciones que vienen que ya están programadas bueno creo que aquí hay un balance general es muy positivo felicitaciones por el trabajo que se está haciendo ¿algo más director? no seguir articulando yo por eso insisto en la gobernanza la gobernanza es lo más importante para todo este proceso y este no es un plan ni del área metropolitana ni de Medellín sino de todos los 10 municipios del barrio de la Urra de todos los que habitamos este territorio bueno todos estos 3 millones 500 un montón más que somos en el Valle de Aburrá pues tenemos grandes tareas está en la decisión diaria desde que salimos de nuestra casa desde cómo usamos nuestros servicios públicos absolutamente todo es un estado de conciencia que es importante que adquiramos nosotros que seamos responsables aquí y ahora de todo lo que hacemos nos vemos entonces seguimos con Diálogos Metropolitanos una alternativa para construir territorios integrados con gran sostenibilidad que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.